Durante este fin de semana, el personal del Instituto Mixto de Ayuda Social mediante el Área Región Brunca y la Oficina Local de Golfito brindó atención a 142 hogares de difícil acceso en Punta Búrica como parte de la Gira Institucional y Humanitaria Punta Búrica 2024. Esas acciones se realizan en conjunto con la Policía de Fronteras mediante su programa Fronteras de Paz, La Cruz Roja y otras instituciones, iniciativa que año con año tiene alto impacto en acercar a las instituciones del Estado a zonas de difícil acceso. La atención brindada por el IMAS cuenta con un enfoque de sensibilidad cultural y en apego a los derechos humanos, debido a que cuenta con personal indígena, el cual proporciona atención en la lengua nativa y con conocimiento de la cosmovisión de las comunidades. Durante la gira se establecieron tres ventanillas de atención, dos en las comunidades indígenas de Alto Guaymí y La Peña, asegurando que las necesidades específicas de esas poblaciones fueran atendidas de manera efectiva. La tercera ventanilla de atención que estableció el IMAS fue en la comunidad Puesto a la Playa, un área de difícil acceso fuera del territorio indígena. Aquí también se ofreció atención mediante los distintos servicios institucionales, garantizando que ningún hogar quedara sin recibir el apoyo necesario. La presidenta ejecutiva del IMAS y ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Yoleni León, dijo que es de gran valor que las instituciones se acerquen a estas comunidades. La instrucción que hemos girado en el IMAS es clara, hay que volver al campo y buscar a los hogares más vulnerables para asegurar su acceso a los servicios sociales en cualquier parte del país. Así que el IMAS se sumó a esta gira institucional.